Perfecto, muchas gracias. Continuamos al interior del Club Deportivo Volantes Unidos, acá en Malargue, Argentina. En estos momentos la gente está disfrutando la delegación que vino desde Chile, por supuesto, de un asado de chivo, pero realmente espectacular. Y conversar, por supuesto, con nuestros buenos amigos argentinos que nos han brindado una hospitalidad, pero realmente maravillosa. Y queremos agradecerles este hermoso gesto que han tenido ustedes los argentinos con los chilenos. ¿Qué tal? Buenas tardes, primero que nada, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Aliaga. Don Jorge Aliaga, ¿qué es lo que hace usted acá en Malargue? Bien, en realidad yo soy mi oficio de constructor, en este caso, en mi relación con el Festival del Chivo, hasta hace poco era parte de, no la organización, pero sí de lo que es todo montaje, el Festival del Chivo. Y también soy socio dirigente de este club, del Club Volante Unido, donde ustedes están en este momento disfrutando este almuerzo. Nosotros, en forma muy personal, queremos agradecerles este gran recibimiento que nos hicieron durante todos estos días, esta hospitalidad, el tremendo cariño que nos brindaron a nosotros los chilenos y nos llevamos un hermoso recuerdo de ustedes. En realidad nosotros lo que estamos haciendo es hacer devolución del cariño que ustedes brindaron por nosotros. Darles el corazón a veces poco porque queremos ser recíproco en todo lo que ustedes hacen por nosotros cuando nosotros estamos allá en Pelarco. Una muy linda comuna, muy lindo lugar, muy apacible, muy amigable, muy buena, muy buenos amigos. Me parece muy bien. ¿Qué mensaje le dejaría a la gente de Pelarco en estos momentos que seguramente están mirando? Yo le dejo el mensaje para la gente de Pelarco que siga siendo como es, que se siga difundiendo como está, que gracias por estar acá porque son embajadores de dicha comuna, que sigan apostando a esto que es, digamos, parte del turismo y que a futuro es algo a lo que vamos a tener que recurrir como fuente de trabajo quizás. Me parece muy gentil, muchas gracias y un cariñoso saludo para todos ustedes, gracias por este tremendo recibimiento. Un saludo también para todos ustedes, gracias a lo que usted me dijo, un saludo para todos ustedes y para la gente que conozco, para la gente que no conozco y que bueno que sigamos en esta buena senda que es la de intercambiar criterios y que bueno, arriba la cultura sobre todo. Muchas gracias, que tenga alguna suerte. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, también conversamos con el amigo que muy temprano en la mañana estuvo afanando con esto de la Saúl Gio, primero que nada les quedó pero realmente espectacular y el agradecimiento tal como decía el amigo suyo. Gracias por la tremenda hospitalidad, este tremendo cariño que nos han entregado en el día de hoy y todos estos días. No nos queda otra porque nosotros, yo hace más o menos ocho años que estoy yendo a Pelarco y las veces que hoy me atienden muy bien así que no me queda otra que hacer lo posible por atenderlos bien. Lo posible, no sé si está bien pero lo posible. Sí, de todas maneras. Lo posible, lo posible para que todo salga bien porque hace muchos años que yo estoy yendo a Pelarco y bueno a tal que esas son entonces y siempre los han atendido muy bien más que nada en Pelarco. Así que bueno y contento por la cantidad de chicos que hay haciendo deporte que es fundamental, creo que primordial a lo que nosotros podemos llegar a comer y esas cosas. Que los chicos hagan deporte, creo que para mí sería número uno. Y después bueno, la picadita, el chivo, lo demás sería secundario pero también es bueno. No nos felicitarlo por el cariño, pero felicitarlo durante todos estos días especialmente en el día de hoy. Maestros para el chivo ustedes, espectacular, sabrosísimo. Y sí, sí, lo que pasa es que yo con Rubén Tillería casi siempre, hacen varios años, yo por ejemplo ya voy para nueve años de la comisión, que soy uno de los más viejos de la comisión de ahora. Yo y el vicepresidente, porque los otros de la comisión hay unos que van para seis años y otros para tres. Yo soy el prosecretario del club y soy uno de los más viejos de la comisión en este momento. Así que hemos hecho siempre para atender a la gente que viene de distintos lugares, porque el club recibe gente de la provincia, gente de Talca, gente de Pelarco, de San Rafael, de San Rafael Chile. Así que como que estamos acostumbrados ahí, la experiencia, bueno, cada vez se sufre por el sol. Pero, pero, todo bien, todo bien y más, es como dije antes, para que vengan chicos y vayan chicos para allá también, o sea, uno hace estos sacrificios. El intercambio que es lo importante. Hace estos sacrificios. Perfecto, muy gentil y muchas gracias por el tremendo cariño. Bienvenidos y ojalá que sigan viniendo y para que no se corte esto, porque es hermoso, o sea, ver tantos chicos. Tantos chicos, que es hermoso, porque por ahí, ¿cuántos chicos de Pelarco no conocían Malargo? Creo que muchísimo. El 99% Y se van a ir, espero, espero, por lo menos algo contento para que les quede ganas de volver en otra oportunidad. O sea, la invitación está a nivel club y a nivel personal también, porque, bueno, yo siempre recibo en mi casa, bueno, a Caldito, a Camilo, a Mario Contreras. Siempre, alguien tiene que caer en mi casa a comer algo, a algunos chicos, siempre, siempre. Ahora en esta época, ahora en esta oportunidad le tocó a Mario. El año pasado le tocó a Camilo, a Rico Berto, González, y hacía otros años a distinta gente. Pero yo siempre en mi casa recibo a alguien, siempre. 10, 12 gente que viene de Pelarco caen a mi casa a comer algo. Perfecto. Así que, bienvenido y los sigo esperando. Perfecto, muy gentil, muchas gracias y gracias por el tremendo cariño que nos entrega. Bien, bien, gracias a ustedes y sigan viniendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y ya los amigos argentinos, por supuesto, conversando. Conversamos con Carlos Verdugo. Carlos Verdugo, un hombre de nuestra comuna de Pelarco, un hombre preocupado siempre de nuestra comuna. Carlito, primero que nada, gracias por compartir los micrófonos con nosotros en esta tarde. Una tarde maravillosa. ¿Estás muy chascón? No, está bien, está bien, maquillaje, está espectacular, así que no hay problema. Para salir para la tele tienen que decir esto. Sí, Carlito, bueno, la opinión muy personal de lo que aconteció hoy día, este tremendo cariño que nos entregaron los argentinos acá en Malagro, especialmente acá al interior del Club Deportivo Volante Zulido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, hola Miguel Ángel, a Víctor, a, bueno, a nuestro alcalde que está recién por acá, hemos compartido. ¿Y yo qué tendría que decir? Lo primero que tengo que decir es que bueno que estés tú, que esté esta cámara, porque uno a veces no alcanza a transmitir con palabras, Miguel Ángel, las emociones y sentimientos que recibe aquí y que se pueden transmitir y que las podemos transmitir en nuestra tierra, a nuestros vecinos, a la comunidad pelarquina. Porque en definitiva es un año más, así habría que definirlo, es un año más de afecto de la recepción en que aquí los amigos argentinos, que ya conocemos, los que hemos venido anteriormente, de cómo abren su casa. Y así textual, quédate aquí, te pasan una cama, un colchón, esta es tu casa, acompáñanos, ven a almorzar, ven a tomar once con nosotros, no te preocupes, aquí hay pan, aquí está el mate, que es muy importante para nosotros también el compartir un mate. Así que bueno, a tantos amigos que aquí conocemos ya año a otro año y en definitiva esto poder difundir y nosotros también hacer lo mismo cuando nos toque, porque esto, el cariño debe ser recíproco, ¿no es cierto? Y ya sabemos que tanto en nuestro internado de Buencuecho, en el Liceo de Pelarco, en nuestras casas también hemos tenido algunos amigos argentinos, pero esto lo tenemos que hacer con naturalidad y hacerlo de una manera que cada año estos lazos puedan ser mayores. Que la comunidad, que la gente se entera y que participemos de la guitarra, del folclor, de las costumbres, de las tradiciones, de nuestra trilla. Mira, fíjate que aquí recién me preguntaban por la Miss Pelarco y parece que las hermosuras que está produciendo la tierra pelarquina no quedan ahí nomás. Se ha escuchado aquí de la Miss Pelarco, entonces hay muchos que quieren ir. Ojo que las tenemos con nombre de billos y las tenemos contadas y cuidando, ¿ah? Así que, cuidadito Miguel y a los demás. Pero eso es importante, eso es importante que así como nosotros venimos a sus fiestas costumbristas, a la fiesta del Chivo, aquí a la Vendimia, a la fiesta del Cordero, a compartir tradiciones, nosotros también les expliquemos cuáles son las tradiciones campesinas de Pelarco. Así que muchas gracias también y a pedir que este video, que estas grabaciones, ojalá se puedan repetir mucho más para que todos los pelarquinos puedan conocer de cómo ha sido esta hospitalidad cordial que hemos tenido en este 2016. Perfecto, muchas gracias, Carlitos. A ti, Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Carlitos Verdugo. Max Santos, venga para acá, amigo mío, un gran hombre, dueño de casa, podríamos decir, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Fíjate, quiero contar algo muy importante. Max Santos me abrió las puertas de la radio donde él trabaja. Estuvimos los micrófonos de radio en Malargue y ese gesto se agradece. Max Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, Max, agradecer este tremendo cariño que nos entregaron ustedes a la gente de Pelarco. Estas tremendas gente, cantidad de niños que vinieron y que disfrutaron al máximo. Max, hola. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, bueno, ¿qué te puedo decir? Si ustedes están contentos... Yo sé que te emocionas. Un hombre que vivió en Chile mucho tiempo y está en Argentina por esas cosas de la vida, pero siempre tiene a Chile aquí en un rinconcito del corazón. Claro. Pasa que yo te comento, si ustedes están contentos, voy a terminar la frase, yo estoy más contento todavía. Perfecto. Max... Por todo lo que uno puede brindar, por los enlaces, lo que puede hacer. Mira, yo creo que Pelarco, acá en Malargue, en gran medida es conocido por toda la difusión que yo he tratado de darle. Soy parte de este cuento porque siempre tuve un muy buen enlace con Pelarco. Cuando yo necesité de esa gente, de esos conjuntos folclóricos, siempre estuvieron como los scouts, siempre listos. Perfecto. Entonces, no queda más que retribuirle, atenderlos. Para mí es un placer atender a mi gente, a mi escoterráneo, a mi gente de Chile, que siempre es un dicho que yo tengo mi gente, sin desmerecer el resto de la gente. Y la gente que vive acá, por supuesto, en Malargue, que es una gente muy cordial, muy dispuesta a todo. Ustedes pudieron ver que los asadores, integrantes y dirigentes del Club Volante, en algunos casos, se prendieron a la barrilla y hacer un asado para la gente de Pelarco. ¡Qué lindo! Espectacular. Agradecerte, Max, infinitamente este tremendo cariño que nos entregaste a toda la gente de Chile, que estuvieron presentes acá, al interior del Club Deportivo Volante Unido. Y muchas gracias por ese tremendo corazón que tienes. Siempre abren las puertas de tu casa, por supuesto, para recibir a nuestros hermanos chilenos. Muchas gracias a ustedes, gracias por venir, gracias a la gente de Pelarco, gracias al señor Intendente, don Bernardo Vázquez, a todos sus miembros concejales, integrantes de diferentes rubros de educación, bueno, de diferentes, digamos, gente que trabaja con el municipio. Agradecerle a todo ello. Hemos tratado de hacerlo mejor. Espero que haya resultado. De todas maneras, creo que es una linda experiencia. Y me quedo con la impresión que el señor alcalde fue muy valiente en emprender algo grande, porque esto es algo muy grande. Y afortunadamente, yo creo que él puede decir, como dice un señor de la televisión allá en Chile, cuando hace Teletón, misión cumplida. Exactamente. Perfecto. Max, muy gentil, muchas gracias y gracias por su tremendo cariño. Bueno, muchas gracias a ti, Miguel. Tengo la oportunidad de conocerte hace mucho tiempo. Siempre entre nosotros existió una disponibilidad cuando nos hemos visto y que también nos traduce en algo de mucha alegría, de vernos, poder compartir un momento. Así que te estoy devolviendo la mano de todas esas atenciones que en algún momento tú hiciste conmigo. Perfecto. Bueno, solamente eso. Muchas gracias, Max. Esté muy bien. Ahí está nuestro buen amigo Max Santos, por supuesto, conversando con nosotros al interior del Club Deportivo Volantes Unidos. Conversamos con Camilo Fuentes. Camilo Fuentes, de repente un poco me dio gracia, a los micrófonos le gusta mucho, pero es importante saber tu opinión, Camilo, de lo que aconteció hoy día acá al interior del Club Deportivo Volantes Unidos y durante estos cuatro días de esta delegación chilena que estuvo acá en Malarco. Bueno, Miguel Ángel, bueno, para mí yo creo que a simple vista los chicos, yo he conversado con ellos muy contentos en el sentido de lo que es deporte, el recibimiento que se les ha dado acá. Y bueno, aquí le doy la gracia acá a toda la gente, a Santos y a toda la gente que he estado acompañando en el sentido de que todas las cosas salgan bien en el tema de la comida, aquí los chivos asados, cosas así. Y bueno, eso es bonito y una bonita experiencia para ellos. Bueno, yo al menos yo he estado otras veces en todo caso, pero muy satisfactorio en todo sentido acá, estar aquí en la Casa de Santos. Y es conocido para todo acá, aquí con las cosas y lo que es acá en el Club Volantes, que muchas personas se han acercado acá de la comuna de Belarco. Así que, todo bien, contentos todos por acá. Me parece, muchas gracias Camilo. Bien, bien, gracias. Perfecto. Bien, conversamos con otro amigo argentino, Ramón Tillería, me dice Ramoncito Tillería. Rubén. Rubén. Rubén, Rubén Tillería. Bueno, espectacular, un hombre que estuvo en la cocina hoy día preparándolo en la parrilla, preparando los chivos, quedaron pero sabrosos, exquisitos. Primero que nada, agradecer este tremendo cariño que nos entregan ustedes los argentinos, los hermanos chilenos, y gracias por este hermoso recibimiento, especialmente en este día. No, los agradecimientos somos nosotros, de ustedes que vengan a visitarlos acá. Bueno, a mí cuando me avisaron hace unas, más o menos 15 días, me avisó Santos de que había pedido a la gente de Belarco que les cocinará. Perfecto. Y para mí un orgullo, un orgullo cocinarles a ustedes, que vean que uno cocina bien, y acá estamos. Esperemos que les haya gustado cómo han salido los chivos, a mí me gusta la cocina, soy una persona que siempre puse, tuve patio de comer en el Festival del Chivo, y bueno, felicitaciones siempre por la comuna. Gracias. Así que me gusta la cocina y bueno, y espero que ustedes estén súpermente contentos y agradecidos a nosotros. Y bueno, y con la gente de Belarco, yo creo que el primer contacto que se hizo fue en el año 2005. Hicimos con ellos un contacto con la gente de Belarco, que gracias a Dios, el presidente del Club Volante de Unión, hicimos los contactos con ellos. Bueno, y acá los tenemos, los seguimos teniendo acá, la gente de Belarco. Perfecto. Los atendemos bien y los atienden mejor ellos a nosotros. Perfecto, muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias por el tremendo pereño. Vos los habéis visto y como estabas ya en la radio, no estabas vos. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por los minutos que me han permitido, y que tengan un buen regreso ustedes. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias. Y que estén contentos, no, por favor. Muy amable, muchas gracias. Bueno, otro amigo argentino, por supuesto. Hasta aquí llegó nuestra nota, desde el Club Volantes Unidos, acá en Malargue, Argentina. ¡Gracias! Gracias.